Hola amigos de AtakuPress.p, una nueva semana de Cardcaptor Sakura Clear Card, así que en este video tenemos un resumen y el análisis del capítulo 38 de Cardcaptor Sakura Clear Card. Si les gusta este maravilloso manga y anime recuerden suscribirse al canal de AtakuPress y activar la campanita. En el capítulo anterior terminamos sorprendidos porque Sakura desapareció y seguía estando pequeñita. Mientras tanto la carta de Mirror la reemplazaba y se dirigía a la escuela junto con Akiho. En el nuevo capítulo 38 vemos como Mirror pasa su primera prueba como doble de Sakura al hablar con Akiho y pasamos el chocolate con menta a los gatitos y perritos porque esta vez tanto Akiho como, bueno, Sakura entre comillas, les gusta ambas mascotas. Aún así lo más divertido fue ver a Mirror toda nerviosa y atolondrada que me hace recordar tanto esos momentos de la serie clásica. Para algunos esta conversación de perritos, gatitos y la tarea podría ser intrascendente pero en realidad sí que tiene algo de importancia. En este capítulo descubrimos que Mirror solo imitó el exterior, o sea a la misma Sakura y bueno la mochila, pero no lo que había dentro de la mochila. Ahora sí la cartita está en apuros. Pero mientras tanto vemos a Shaoran con las cartas Sakura y oh my god porque están transparentes o eso por lo menos nos dice el dibujo y bueno vamos a regresar a esto en el análisis porque luego vemos a Sakura que quedó toda desarreglada y luego recuerda que en su mochila tenía un traje que le había hecho Tomoyo así que se vuelve a vestir. Lo que no sabemos es cómo lo hace, es decir, si es que se tapa con las ramitas por allí para cambiarse de ropa o si es que lo hace con magia, bueno sigue siendo un misterio. Pero aquí regresamos con Mirror y pasa lo que todos soñábamos. Si vieron mi video anterior recordarán que yo estaba rogando a todos los dioses que nos dieran un reencuentro entre Mirror y Toya y Clap acá, nuestras diosas, nos lo regalaron. También vemos a Kijo bastante asombrada y ella se presenta mientras que Toya le entrega a Mirror ese bolsito que había hecho para la clase y que se había olvidado en casa. Por supuesto que Mirror estaba súper feliz porque ya tenía por lo menos una tarea en el bolso y luego de ver esta imagen hermosa no me culpen por shippear a Toya con Mirror y sobre todo por las reacciones de la carta espejo y es que parece embelesada cada vez que ve a Toya y siempre que se lo cruza no puede interpretar muy bien el papel de Sakura como debería ser porque ya sabemos que Sakura nunca diría algo muy muy dulce para su hermano. Y después estamos de regreso con Sakurita porque nuestra heroína está en problemas porque al parecer una misteriosa ave dragón, no sé, la persigue por los cielos y en realidad es una carta clear que ella misma creó y tras ello descubrimos un primer misterio de los últimos capítulos. Resulta que es Kaito quien la hizo pequeña, es la magia de su reloj la que encogió a Sakura. Sakura entonces está decidida en capturar esta nueva carta y utiliza espiral pero no tiene éxito. Afortunadamente nuestra Shaoran aparece en escena y al final utilizó la carta sombra y sí, la misma carta Claw que luego se convirtió en carta Sakura y que ahora es una aliada de Shaoran. Y aquí vemos como The Shadow protege a su dueña y Sakura utiliza Blade para sellar la carta clear. Y además me permito tomarme unos segundos más para admirar esta imagen, es que de verdad nunca habíamos visto a Sakura tan decidida, tan segura, tan pro de verdad con una carta. Nuestra pequeña es cada vez más poderosa y así tenemos la carta número 24 de la serie y la número 18 del manga. Y esta es la carta Shade, pero como llegamos a ella realmente Kaito nos hace entender un poco la situación. Lo que parece es que si bien no lo recuerda por completo todo indica que en realidad tiene un poquito de lo que vivió a Kijo aún en la cabeza. Recuerden entonces ese momento en que Sakura se vio como Alicia y cómo es que vivió esos momentos tan tristes que en realidad forman parte del pasado de Akiho. Todo esto se relaciona con la historia de Alicia y es el mismo Kaito el que menciona esa referencia. Pero no se preocupen que luego vamos a explorar este punto. Lo que ya podríamos ir pensando más bien es que Kaito hizo a Sakura pequeñita para hacerla crear una nueva carta y bueno Shade tampoco es la carta que está buscando, pero gracias a Shaoran Sakura logró cumplir su misión y capturó la carta. Luego de sellar la carta aún así Sakura sigue estando pequeñita, además Shaoran se da cuenta solito solito que el traje de Sakura estaba también dañado por aquí cerca al pecho más o menos. Ajá, Bijin, ¿dónde estaba tu mirada Shaoran? Y como pueden ver Shaoran no se pierde de ningún detalle, ve de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba a nuestra querida Sakura y no pasa nada porque es Shaoran por supuesto. Pero bueno, tenemos en este caso a Sakura que se dio cuenta de este problema y por fin recordó que tiene la carta Repair que podría reparar este daño. Ya estamos cerrando el capítulo y aquí regresamos con Mirror porque nadie parece sospechar nada y la carta sigue preocupada porque no tiene la tarea de matemáticas. Incluso Momo siente pena por ella, hasta le sale una lagrimita, pero luego llega Tomoyo y se van juntas ahí a un rinconcito y es aquí donde Mirror le cuenta todo y Tomoyo se siente súper triste por no haber grabado nada y cuando Tomoyo se entere que utilizó su traje y encima empleó las dos espadas de Blade, pues probablemente se deprima mucho mucho más. Para terminar este hermoso capítulo tenemos de nuevo a Sakura y Shaoran. Finalmente Sakura utiliza la carta Repair y luego iban a decidir qué cosa hacer cuando de pronto otra vez un viento extraño se lleva a Sakura por los cielos ante la mirada atónita de Shaoran. ¿A dónde se dirige Sakura y qué es lo que planea Kaito? Esas son las grandes interrogantes del final del capítulo 38 de Car Captor Sakura Clear Card. Y bueno, pasemos al análisis. Primero que todo empecemos por la portada. La historia de Alicia y las obras de Clamp siempre están muy muy ligadas, aunque esta vez tenemos otro nivel y vaya forma de Clamp de promover la lectura en sus fans. Y es que hasta me he comprado otro libro más de Lewis Carroll y este es el de Alicia a través del espejo. Aquí tienen el título completo. Sigan viendo esta portada porque es hermosa. Tenemos a Sakura, a Kijo y cada una con un libro muy importante para ellas. Algunos ya se habían olvidado del libro de las cartas Sakura que antes fueron cartas Clow y aquí lo vemos de nuevo. Ambas lucen con este traje que nos recuerda mucho Alicia en el país de las maravillas, pero lo más sorprendente es la frase que acompaña esta ilustración y es que nos hablan de el pasado y el futuro y cómo están conectados. Aquí definitivamente podemos pensar de nuevo en la mamá de Akiho y la referencia que hace a esas dos Alicias que se hicieron realidad en el futuro y que ahora es el presente de Sakura. Por cierto, si no vieron nuestro análisis sobre este capítulo del manga, por favor vayan a revisar la lista que tenemos de reproducción con los capítulos de Card Captor Sakura Clear Card. Y aquí tenemos de nuevo la gran pregunta de cuál es la relación entre Sakura y Akiho. ¿De alguna forma estaban destinadas en conocerse al igual que sus mamás? ¿Acaso se deben ayudar la una a la otra de alguna forma? Quizás alguna saldrá dañada o podrán superarlo ambas juntas. ¿Y cuándo lo sabremos? Bueno, ya lo saben cuando llegue el momento, pero ahora sí pasemos con la historia porque vimos muchas, muchas escenas memeables, yo diría, de la carta espejo y es que la pobrecita no tiene tareas de la escuela y vaya que deja muchas tareas en ese colegio, pero bueno, les voy a responder algunas de sus dudas que me compartieron por YouTube y por Instagram. Y algunos preguntaban por qué espejo no tiene los lacitos que Toya le regaló antes de convertirse en carta Sakura. Y amigos, les recuerdo que hay escenas que solo aparecen en el anime y justo esta es una de ellas. Por ahora, la única característica especial de la carta Mirror es que ya no tiene la estrellita, sino tiene la lunita porque utiliza los poderes de Shaoran. Siguiendo con las curiosidades del capítulo 38 del manga, lo que sí merece la pena destacar es que la carta de Mirror no replicó los objetos dentro de la mochila de Sakura, pero aún realmente no estoy muy segura si es que no lo hizo porque es una limitación de su poder o si es que en realidad no se le ocurrió replicar todo lo que estaba dentro de la mochila de Sakura. Y también sería muy útil conocer las habilidades de la otra carta espejo que tiene Sakura como carta Clear, para ver si es que una es más poderosa que la otra. Otra gran pregunta es por qué Shaoran tiene las cartas Sakura transparentes. En el caso de Seiyon parece que nada hubiera cambiado, vemos el sol, la luna, las estrellitas de los lados, además de que Shaoran tiene su nombre escrito en las cartas para que las pueda utilizar, pero en este caso son transparentes y bueno, no sabemos si se trata de un error, aunque se trate de Clamp, si hay algunos errores en el manga y luego se corrigen estos en los tomos. No sé qué piensen ustedes, pero también podría ser una de las jugadas de Clamp para hacer sufrir al fandom con la duda y bueno, si es que fuera parte de algo real de la trama, ¿qué teorías se les ocurren sobre este punto? Yo podría decir de que si hay una relación porque recordemos que las cartas Sakura se vuelven transparentes al inicio de la historia de Clear Card y bueno, si es medio lógico, ¿no? Que las cartas Sakura sigan siendo transparentes incluso al caer en las manos de Shaoran. Y bueno, aquí espero sus comentarios amigos, así que ya saben, vayan abajito a la cajita de comentarios. Sobre el traje, Sakura recuerda que Tomoyo le pidió en este caso llevarlo a la escuela para que ella pudiera hacerle algunas mejoras, pero lo que no estoy muy segura es que si este traje 100% nuevo o si es que en realidad lo hemos visto antes y no me he dado cuenta, la verdad es que estuve revisando algunos de los mangas y no lo he podido encontrar por lo menos en una primera chequeada, pero si alguno lo ha visto antes, por favor déjenlo por aquí abajito en los comentarios. Y bueno, tras ello tenemos una escena hermosa, muchas gracias clan por esto y es que nos leyó la lamentablemente Toya y Mirror en escena, les confieso mi ship de la infancia siempre fue Toya y espejo, culpen a mi inocencia quizás de niña. Y bueno, con este momento regresé a mis 13 años y fuera de esta escena memorable y es que Toya se dio cuenta de que esta chiquita no era su hermana, no era Sakura, era la carta. Entonces esta será una pista de los verdaderos poderes de Toya, porque la verdad es que todavía no tenemos muchas señales ni sospechas sobre cuál es el poder que alberga Toya. Y ahora tenemos otro tema y es que esta referencia de Alicia se traduce en el mundo clan en la nueva carta Clear Shade. Kaito nos lo dice y es que le recordó esta situación al Jabberwocky, espero que lo haya pronunciado bien porque he estado releyendo el primer capítulo del libro de Alicia y de hecho yo ya tenía un libro ilustrado muy bonito, pero en esta escena en particular no tenía ningún tipo de ilustración, así que me compré otra versión y aquí tenemos lo que sería el Jabberwocky. Por supuesto en realidad no hay ningún dibujo oficial, es una interpretación de los ilustradores porque se refiere a un monstruo que he citado en un poema, es una mini historia dentro del cuento porque resulta que Alicia encuentra el poema escrito al revés, como todo lo que hay en el mundo del espejo, la historia tiene que ver con este monstruo y cómo es que es derrotado por un héroe con una espada. Ya sabemos que todo lo que la pobre Sakurita tiene en la cabeza le hace crear cartas Clear, además Kaito mencionó directamente al Jabberwocky y esa es una pista para nosotros, parece que nuestro maguito mayordomo es súper muy bien educado. Todo indica que si bien Sakura no recuerda al 100% la historia de Akiho, si tiene en la conciencia parte de ella. Mi teoría es que verse como Alicia en el capítulo 35 del manga le hizo recordar sus anteriores sueños como esa especie de dragón que la atacaba en algunas de estas visiones que vimos en el inicio del manga. Esta es una teoría, recuerden que pueden dejar su opinión y por supuesto sus propias teorías por aquí abajito y aún les tengo más curiosidades porque Sakura captura la carta Shade al estilo del poema del Jabberwocky que lee Alicia y para esto utiliza la carta Blade que son dos espadas y en el cuento el héroe también utiliza una espada. Y eso no es todo porque si es que regresamos a la captura de las cartas Chloe recuerden que Sakura selló la carta sombra con una espada también. Por cierto vale la pena mencionar que en el anime cambió todo esto y si están interesados en conocer más de estos cambios recuerden que tenemos un vídeo de diferencias anime versus manga de la serie clásica en el canal de OtakuPress y además ya salió la segunda parte de las diferencias anime versus manga de la captura de las cartas Clear para que estén al tanto de todas estas modificaciones en esta nueva temporada. Siguiendo con la historia por otro lado tenemos a Kaito que es el responsable de que Sakura sea pequeñita y otra vez vemos cómo su reloj es el instrumento mágico utilizado para desatar este poder muy muy poderoso de verdad. Además Kaito está siendo testigo de cómo Shade fue atrapada y probablemente no se acerca mucho más porque Shaoran detectaría definitivamente su magia y tampoco tenemos a Yue cerca para que detecte este poder porque ya sabemos que Yukito está en el templo Tsukimine junto con Nakuru pero bueno todo indica que Kaito está provocando a Sakura al mero mero estilo de Eriol para que convirtiera las cartas Chloe en cartas Sakura solamente que esta vez lo que busca Kaito es una carta Clear en específico. De hecho la captura de la carta Shade me encantó ver a Sakura con esas dos espadas me dejó emocionadísima y con unas ganas increíbles de ver esta escena animada y bueno de nuevo regresando con la historia Kaito dice que Shade no es la carta que está buscando pero aún nos deja pensando de si se trata de una carta relacionada a estas referencias con el cuento de Alicia entonces podríamos nuevamente empezar otra teoría en este último cuento Alicia se convierte en reina y conoce a la reina roja y a la reina blanca a Sakura la hemos visto con este traje rojo y este traje blanco en los openings pero también podríamos pensar que la mamá de Akiho y Nadeshiko representan este papel o quizás al final Sakura sería una de las reinas y Akiho sería la otra con esta idea más o menos nuevamente regresamos a una anterior anterior y es que podría ser una carta vinculada a Akiho la que está buscando Kaito o podría tener relación con lo que la mamá de Akiho y Nadeshiko nos están ocultando porque no sabemos mucho aún sobre este reloj mágico que le entregó su bisabuelo a Sakura si se tratarán de otras cartas también podrían estar vinculadas a Nadeshiko y a la mamá de Akiho que todavía no sabemos su nombre como una especie de paralelo también al estilo de la carta The Light y The Dark que generan balance en el mazo de cartas Chloe entonces probablemente lo que se busca también aquí es un balance para las cartas Clear por cierto lo mencioné antes con Shade ya tenemos 18 cartas en el manga y estamos por llegar a la carta 19 que fue el total de cartas que encontramos en el manga original y estoy casi segura de que vamos a superar ese número aunque por supuesto no de igual manera como en el caso del anime y otra pregunta que me dejaron es porque ya ahora no utilizó la carta grande para revertir que Sakura sea pequeñita y aquí tenemos otra diferencia entre el anime con el manga la carta David grande no existe en el manga solamente es una carta del anime al igual que la carta pequeño esa solamente aparece también en el anime igual de verdad me siento muy orgullosa de nuestro Shaoran porque ha incrementado muchísimo sus poderes recuerden que ha usado sombra para salvar a Sakura y al mismo tiempo está utilizando espejo digno descendiente del mago Cloud y próximo líder del clan Lee pero además tenemos nuevamente un cierre sorprendente porque para variar el capítulo acaba con un grito desesperado de Shaoran cuando el viento sospechoso hizo volar de nuevo a Sakura es Kaito también responsable de esto probablemente sí y es posible que para el próximo capítulo Sakura nos regale otra carta y ahora sí ahora sí para acabar una pregunta abierta y es que todavía tengo dudas de si Shaoran logró tocar o no a Sakura cuando ya estaba pequeñita lo que pasa es que en esta escena por el dibujo pareciera que sí pero en la otra viñeta podría ser que en realidad Sakura esté flotando con la carta flight y la pregunta llega a mi cabeza principalmente porque vemos a Shaoran con la mano extendida como si estuviera sosteniendo algo cuando ya sabíamos de capítulos anteriores de que Shaoran y Sakura no se pueden tocar todavía tengo esta duda abierta así que por favor espero sus comentarios cosas muy locas están pasando en Tomoeda y el viento también se llevó muy rápido al capítulo 38 del manga porque ya no tenemos a Kurita hasta el próximo mes en noviembre y espero que no me haya extendido mucho y que les haya gustado este vídeo si es así dejen su manita arriba y suscríbanse al canal de otakupress.pe ¡Gracias!